Ya hace tiempo, he tenido curiosidad por saber qué son estas tienditas que están apareciendo por todos lados. Se llaman Tiendas 3B y su lema es Tu despensa inteligente. Vamos a ver si podemos mostrarles qué es lo que hay en esta tiendita que se están estableciendo por todo Michoacán. Y esta es la que se ubica aquí en Tangancícuaro, muy cerca ya de la competencia que es la Urrera. Y esta es la 3B, más para allá, sale. Pues miren, hay tostaditas, refrescos. De uso personal. Para el gel. ¿Qué más hay? Shampoo. Herméticos. Miren, juguitos. A ver. Vomitos. Las frituras. Agua. Más refrescos. Gelatinitas. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Conflakes. Choco Crispis. Están. Vosotros. 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 Vean ustedes. Veinticuatro pesos la... Las Oreo. La cajita. ¿Qué más? ¿Qué más? No. 10 pesitos 49 pesos que más hay que más que más pan tostado leche en fin qué más veo que son algunas algunas si son marcas de marca 19 pesos suavizante día al litro este sueño en fin qué más hay las las sopitas qué más hay más sopas, más sopas 18 pesos la pasta aceite café 25 pesos el pomito mermelada qué más qué más pues ahí está más o menos sortidita la tiendita 20 pesos 20 pesos servilletas si la uso yo vasitos de 19 pesos ándenle arroz 4 el arroz no está el precio maízito para las palomitas 30 pesitos los frijolitos la sierra 27 15 en la costeña bueno aquí están los estos en fin ahí están ya 12 ya 13 bueno chilito en polvo mayonesa el pomo grande qué más qué más más hay refrescos miren hay muchas marcas las sin cola 22 la pepsi grande hay muchos de 15 pesos ya 10 hay yogur ya 4 en fin crema queso crema son muchas marcas similares pues ¿verdad? que finalmente pues debe de ser lo mismo les diré qué más ahora vamos a ver acá qué hay acá hay las fresitas las papas en gajos las verduritas las verduritas ¿qué más hay? ¿qué más hay? esto es pollo pollito y más papel de baño a 26 de 4 rollitos de 4 rollitos sale la vara ¿qué más? detergente 19 miren este este papel no se ve tan mal 19 pesos está bueno este viene este 29 este está este está bueno ¿no? hasta este se ve bien qué más insecticida está bien yo acabo de comprar uno las pastas de dientes los cepillitos y más amigos ahí está esta es la tienda 3D aquí en Tanasí pero los rastrillitos 25 varos el gel antibacterial en fin amigos ahí está tu compra inteligente así dice el lema de las 3D desde aquí saludos un fuerte abrazo para todos bueno adiós estamos en el cotidiano 3D del youtube nano cotidiano en el país nato 1 3 8